bienvenidas a play like a punk un podcast lúdico feminista y punk arreglado pero informal como nosotras episodio 16 juegos que nos hacen viajar hola a todos somos katy hernández y noemí blanc y hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial julia aire arte jules para hablar de juegos y viajes y os diréis vais a hablar de juegos y viajes en plena crisis de coronavirus que lo máximo que viajamos es al súper si os vamos a explicar por qué nosotras a cuando empezó cuando empezamos con la idea del podcast decimos una serie de temas y este tema lo teníamos guardado para julio queríamos que fuese el tema de antes de las vacaciones y como creemos que este año esto de antes de las vacaciones pues va a ser un concepto muy peculiar y que no vamos a poder pues probablemente hacer las vacaciones que hemos hecho de más años y viajes y demás hemos pensado en que lo que queremos hacer es hablar de juegos que nos permiten viajar entonces lo que vamos a hacer es hablar de juegos que hablan de sitios en los que igual nos gustaría estar ahora y dicho esto a nuestra invitada jules estás aquí bueno por muchas cosas porque eres plaper porque ustedes sabéis que el requisito para ser invitada es alguien a quien nosotras nos guste nos caiga bien y queremos es un requisito imprescindible y que haga cosas que nos gusten y jules reúne los dos requisitos y además el de poder estar en este episodio porque en su blog que ahora nos contarás se presenta como mamá viajera y friki entonces jules cuéntanos quién eres la versión reducida para que no nos dure toda la hora la presentación bienvenida muchas gracias bueno en primer lugar muchísimas gracias estoy súper contenta estoy hasta nerviosa de lo emocionadísima que estoy de poder estar aquí bueno bueno gracias es que estoy muy contenta y y bueno quien quien soy pues pues a ver yo tengo una una bio que dice ex niña lista entonces yo soy eso una ex niña lista ahora menos que soy psicóloga que también menos lista o menos niña menos menos de las dos cosas porque porque si fuera tan lista ganaría más juegos de mesa y no eso es verdad pero pero pues eso soy psicóloga soy el es bueno después de un tiempo siendo psicóloga también soy madre después de un tiempo habiendo estudiado mucho habiendo bien preparado mucho para la vida habiendo hecho muchas cosas decidí que era un momento muy único para ser madre y eso cambió muchas cosas de mi vida y una de las cosas que hizo que hizo el hecho de ser madre y sobre en concreto de estar embarazada del segundo fue abrir un blog para contarle a la gente que no hace falta dejar de ser persona ni dejar de tener ocio personal cuando uno tiene hijos y básicamente por eso estoy aquí pues sí porque nació ese blog bebeamordor.com como un blog personal de una madre viajera y friki y ahora ya se ha convertido en un imperio de los juegos de mesa de divulgación de juego en general es un ahora ya es un portal web del que del que yo formo parte también del equipo de redacción junto a un montón del equipo BAM y y por muchas otras cosas también estás aquí porque formas parte de Ludi asesoras también formas parte del pequeño rincón de los juegos de mesa también de de una asociación de juegos de mesa de allí de Rivas Ludiversia Ludiversia y seguramente algo me olvido por ahí en medio el estudio de juegos de rol All the Little Lights All the Little Lights el juego que se editó The New Life The New Life Exacto y bueno por todas esas cosas Julia Iriarte pues está aquí además de buena amiga y compañera en este mundo lúdico y porque no se nos ocurrió a una persona mejor porque ya era hora de que viniera yo no sé por qué hemos tardado tantos episodios y bueno creo que no hace falta presentar más porque toda la gente que nos esté escuchando seguramente ya te conoce y vamos a ir ya al tema del día de hoy que es viajes y juegos juegos que nos permitan aunque estemos aquí encerradas encerrados entre cuatro paredes pues viajar imaginar irnos a otros lugares y pasearnos por ejemplo por las calles de Barcelona o de Francia o de Italia o de donde sea así que vamos a empezar con el primer bloque que son juegos de ciudades o países también valen videojuegos o cualquier otra cosa a nivel de juego que se nos ocurra Noe ¿quieres empezar tú por alguno que tengas en mente? Os cuento estamos grabando hoy día de San Jordi y que normalmente nos lo contamos pero ya sabéis que el tema de libros es algo que hablamos en el último episodio precisamente por eso porque hoy es el día de San Jordi y hoy que me han llegado un montón de cosas me han mandado una cosa sobre los libros que creo que es igual de valida sobre los juegos y me gustaría empezar esta sección con esta frase la frase dice leer nos da un sitio al que ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos y me parece que eso es lo que nos pasa con los juegos y sabéis que siempre que es juego, videojuego, juego, role que es que los juegos ahora nos pueden permitir visitar conocer o revisitar sitios al que queremos ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos y en ese sentido pues voy a empezar por un juego que sabéis que somos muy de contar confesiones yo no lo había previsto pero precisamente porque pues porque como es como es de nuestra ciudad pues claro para mí no es viajar aunque ahora sí que ha representado viajar y es un juego que ya os hemos hablado que es Zoom in Barcelona porque Zoom in Barcelona precisamente jugamos el otro día que está en Tabletopía eso os lo contamos en el Bermud nos permite conocer la ciudad no sé si Jules lo has jugado no lo he jugado no lo he jugado y tengo unas ganas pero muchas muchas ganas mira y por los pelos porque además lo he hablado con con Nuria porque me apetece un montón jugarlo sí sí tiene muy buena pinta y además que me ha dicho también Fer que lo ha jugado y que le ha parecido una maravilla que le ha encantado o sea que muchas ganas es que tanto tema como mecánica a mí me gusta mucho o sea está muy bien encontrada el tema y la mecánica y es eso ahora que estamos en casa no podemos ir a visitar Barcelona pues podemos ir a hacerle fotos a través de este juego de mesa con lo cual los que no lo conozcáis además está en Tabletopía bien y ahora venga va ahora tú uno Cati y otro tú Jules venga yo el primero que puse en la lista fue Carcassonne porque claro un clásico ya entre los juegos de mesa yo estuve en Carcassonne además pero no me hice la típica foto que la gente friki de juegos de mesa se hace que es la de la portada con las torres y así detrás así que tengo pendiente volver para evidentemente hacerme esa foto de postureo friki lo tengo pendiente y es el primero que se me ocurrió pensando en estos juegos de hecho me ha pasado lo mismo pensé justamente en Carcassonne porque además cuando estuve en Carcassonne había una tienda de juegos de mesa que claro me acerqué corriendo y en la portada en todo el escaparate estaba lleno de Carcassonne como es normal y me pareció muy oportuno además era un sitio muy bonito así me pareció muy muy chulo pero tampoco creáis que yo creo que el viaje tampoco o sea el juego en sí no te hace tanto viajar no como un zoom pero sí bueno es un juego de una ciudad yo que no lo tengo iré a Carcassonne a comprarme el Carcassonne muy bien es como es como es como una caja rusa y el segundo que te vino a la mente el segundo fue pues uno de los que está jugando últimamente porque además tiene incluso las imágenes del turisteo y demás que me pareció muy bonito que es el Burano que no está Burano no Walking in Burano porque hay otro que se llama Burano pero ya ha salido ¿cuál? el Burano ya está publicado aquí Walking in Burano sí 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 está publicado ya pensaba que aún no vale pues tenía ganas yo está publicado hace unos meses y yo no he estado en Burano y claro me puse a investigar en el momento en el que lo vi a mí que me gusta tanto el tema de los viajes y dije jo es que tengo que tengo que viajar me parece tan chulo y además de construir los edificios así de colores y tal que es como muy bonito muy visual en la parte de abajo como al otro lado del canal pones cartas de turistas que están como haciendo fotos o viajando mirando y tal es como muy bonito y me dio un poco la sensación esa de jo quiero viajar muy bonito o sea que en vez de quitarte el mono casi que te lo puso pero bueno bueno yo creo que ahora el mono el mono es difícil quitárnoslo o sea esta es una metabona muy flojita seamos conscientes de ello pero bueno ahí está sí 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 venga yo digo otro París el juego París de DeVir que lo probé en el DAO además del pasado año sí ¿no? del pasado año ¿no? en 2019 correcto en el último DAO en el último DAO y lo jugué con Eli además Eli Soled y nos gustó mucho tiene ahí como dos fases de juego y nos gustó mira que no soy muy fan yo de ese tipo de mecánicas pero no sé además está tan bonito ilustrado que ya por los ojos te entra y tienes como ganas de jugar y luego me gustó mucho sí París pues París que hay otro París pendiente o está ahora mismo en Kickstarter o lo están anunciando que va a salir el París el que tú jugaste que además yo estaba en la mesa al lado jugando una partida simultánea y hicimos más puntos que vosotros es que eso me lo iba a callar yo por lo que sea esa era eso iba a la casilla de información no necesaria y no solicitada por nadie pero aquí estoy yo por si acaso se te olvidabas claro 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 ya lo hay así ya sé lo que iba a decir que si el París actual nos parece bonito dicen la gente que ha visto el primer prototipo y ahora no me acuerdo quién me contó que lo había visto que era espectacular porque con París se tuvo que hacer se tomaron muchas decisiones editoriales porque era todo en 3D dicen que era maravilloso el primer prototipo de París o sea si lo editan para coleccionistas sería un buen pues hola ¿hay alguien de DeVir escuchando? no oye yo una simple idea además que lo dijeron en el en el DAO en el DeVir Show que hubo en el DAO lo comentaron justo esto y claro todos los que estábamos allí presentes era como pero da igual o sea sacadlo así si es que es bonito tiene que ser bonito si ya es bonito sin eso tiene que ser espectacular sí esa es la sensación que da el París ¿algún otro Jules que tengas en mente? no sé si vale vale todo ¿el? Gizé de Giza es que a mí como que me recuerda un poco al haber estado también allí en las pirámides de Giza pues te trae un poquillo el recuerdo hombre teniendo en cuenta que no tiene nada que ver no eres un aventurero que te estás metiendo allí ni va a haber una momia esperemos porque sería todo muy raro pero bueno el ver los símbolos y el ver ahí un poco los túneles lo de los túneles sí que me pareció y me pareció muy muy chulo así bueno viajas un poquito con él dice venga dinos otro juego Noe pues a mí hay un juego que me gusta mucho porque es un juego de dados y es un juego de un sitio que es uno de esos viajes que tengo pendientes y que por distintos motivos lo ha aplazado y es el Ganges eso es de Ganges o de India de las dos cosas porque es tan bonito y aparte estoy deseando ir a o sea sí las dos cosas justamente las dos cosas porque el juego es precioso tiene una bueno es que tiene una pinta que solamente verlo ya dices quiero quedarme aquí un rato mirándolo y ya precioso el juego es precioso y de hecho tiene una cosa que yo no sé ahora estoy jugando desde el tópico porque como os digo no he ido a India pero yo el pero que le pongo al Ganges es el exceso de información que tiene el tablero es decir el tablero a mí me hace pensar como en un mercado de estos como con muchas especies y muchos colores pero eso es muy fiel a la realidad por eso digo ¿qué pasa? que hay exceso de información porque cada zona representa una cosa y entonces miras y claro con tanto iconografía y tanto color es muy bonito pero te cuesta hasta que lo entiendes dónde está cada cosa dicho eso a mí es un juego que me gusta mucho y creo que a nivel estético sí que consigue pues eso esa sensación de estímulo y de colores que yo creo que debe tener ¿tú lo has jugado? Jules al Ganges no he jugado no, yo tampoco pero lo he visto muchas veces y me ha dado envidia muchas veces si jugara perdería seguro pero es que es tan bonito que me da igual y tienes ahí la imagen la diosa con los brazos donde colocas tus dadicos y te construyes tú el camino bueno luego es un gestión de dados a mí me encanta a mí me gusta mucho el Ganges aprobado Jules ¿algún otro que tengas por ahí en mente? ahora ya es que los que me salen son son de los didácticos estos de países de Europa países del mundo de estos que son así más de pues eso de aprender y demás pero así y mira que hay muchos euros además porque suelen ser euros tan súper bonitos que pues eso con las imágenes con los daditos con los no sé qué y unos tableros preciosísimos con pues cosas así más o menos en 3D y demás pero pero que yo haya jugado y que demás ya pocos yo te voy a decir uno que seguro que has jugado y y que te gusta o no ahora nos lo dirás el Ticket to Ride que bueno claro no es de un sitio en concreto es de donde hay muchos hay muchos ¿tú sabes cuántos Tickets to Ride hay? ¿más de 15? sí hay más de 15 y luego hay expansiones porque de hecho me he ido me he ido a la primera búsqueda y me salían como 17 pero además así en plan no 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 que aquí no está el de Japón que es de la última expansión que está Japón e Italia que eso me lo sé yo y yo debo decir que el Ticket to Ride a mí me encanta es decir yo cuando la gente habla de un juego para incorporar a la gente a juegos de mesa Katankar Kasson Dixit no Ticket to Ride yo he metido amigos en Ticket to Ride a mí Ticket to Ride creo que es un juego que además bueno te hace entender alguna cosa de mecánicas de gestión de manos distinta de gestión de recursos y es precioso entras o sea yo Ticket to Ride muy a favor yo estoy súper contenta porque han puesto hace muy poquito el Ticket to Ride yo le llamo aventureros al tren perdónadme que yo soy a lo mejor pero el aventureros al tren el del primer viaje lo pusieron gratuito durante Semana Santa y ya es gratis para siempre y me hizo súper feliz porque o sea yo reconozco vale en placeres culpables yo juego aventureros al tren el primer viaje porque es tan bonito ¿qué tal es el primer viaje? es tan bonito o sea tiene unas unas ilustraciones tan preciosas los colores de los vagones como están dibujados cada uno de los vagones las ilustraciones del mapa tan bonito o sea es que de verdad es súper bonito y he de decir que en la en la aplicación que que me he descargado y he estado jugando es es tanto la versión Europa como la versión Estados Unidos con lo cual que yo pues eso había jugado a la versión de Europa pues ahora puedo jugar también a la versión de Estados Unidos y mola mucho yo me lo instalé también al saber que era gratuito me lo instalé en el iPad y aquí el señor Tito Punk y yo llevamos unas cuantas partidas ¿el al primer viaje o al otro? no no al primer viaje al de los niños es que es muy bonito ¿qué tal es el de los niños? no tiene nada tienes dos objetivos y tienes que unir los caminos punto o sea no hay nada más pero yo que sé es sencillo y es de estos que puedes ir hablando y vas colocando los vagones y ya está o sea que no lo recomiendo para adultos somos nosotros que nos gustan cosas sencillas pero en plan para no pensar pero yo te digo lo contrario yo creo que sí lo recomiendo para adultos para adultos quiero decir no jugones sí por supuesto para adultos no jugones sí ojo tú eres jugona y yo soy jugona y hemos estado jugando sí sí pero porque entonces relativésemos porque al final tampoco hace falta empezar por pues eso o sea a mí me parece un buen juego de introducción y yo lo he recomendado mucho y me consta que hay adultos que han empezado a jugar a juegos de mesa en confinamiento en este caso juego de mesa de tablet con este juego y creo que está muy bien yo me refería al de adultos como iniciación quiere decir que si queréis iniciarlos por el de primer viaje no no yo inicio la gente en el ticket to ride además es un juego que cuando tienes varias versiones porque el otro día jugamos primero al de Estados Unidos que es el que tiene las mecánicas básicas y luego ya te metes en Europa que tienes los túneles y que tienes algunos caminos que necesitan locomotora y luego es un juego que a nivel de interacción a mí me pasa esto os voy a explicar la noe peleándose con el jugador bot de la app ¿vale? ¿por qué? porque viene a fastidiarme mis caminos digo pero me quieres dejar vivir me quieres dejar vivir entonces claro te das cuenta de que ahí va a decir una palabrota no puedes estratega es decir coge y se va guardando se va guardando y ya te los pone todos juntos y te los pone en sitios que tú no puedes intervenir y mientras me ha fastidiado a mí pero eso es como se juega el ticket to ride ya pero yo voy fastidiando los caminos de los demás esa es la gracia soy muy de yo hacer muchos puntos pero no ir a actuar sobre los demás que bien lo he dicho un poquito yo no sé por qué tengo tan mala fama como jugona si luego tampoco si soy una persona y yo en cambio aquí diciendo pero si esa es la gracia del ticket to ride ocupar los caminos de los otros hola ¿recordáis lo de la fama y la lana? ¿qué estrategia hace servir tú Jules? fama lana fama lana pues eso yo voy a lo mío yo es que voy a lo mío y ya está o sea paso de los demás es que yo por eso pierdo siempre yo un inciso porque esto no es de de ah no bueno es de construir ciudades el tiny towns lo que pasa es que sería ciudades no reales y ayer jugamos por segunda vez en tabletopía con el grupo con el que juega habitualmente y de repente veo que me está diciendo pero noé a qué vas y le dije a un amigo le dije Pablo yo tengo bastante con mi tablero digo no sé qué haces con el tuyo y el mío y gané porque iba muy a lo mío o sea fue como hizo una estrategia tal en el tiny towns pero yo cuando lo vi claro no es que a ver qué escojo noé tú a qué vas le dije me quieres dejar vivir o sea que en todo caso que lo adivine él a lo que vas pero bueno en fin no me dijo no sé a qué vas no es que lo pregunten seguimos con ciudades seguimos con ciudades por ejemplo no son ciudades pero bueno es todo el mundo pandemia que ahora para estas épocas jugó muchísima gente al pandemia hombre y claro ahora todas las series y películas de eso no de pandemias de virus pues están muy de moda también habíamos puesto por aquí el Santorini que no lo he jugado pero me parece bellísimo y lo quiero jugar yo sí con Maki lo dije el otro día y perdí va voy a decir yo otro una ciudad que no he visitado pero el juego es uno de mis favoritos claro aquí se va a notar que yo soy más yo tiro a Eurillo que es el Troyes el Troyes ¿sabéis cuál es? yo es que no lo he jugado esta es la expansión del Troyes que es las damas de Troyes porque en el juego original no hay damas el Troyes es maravilloso el Troyes es tú estás construyendo la catedral de Troyes como en el siglo XIII ¿vale? entonces es un juego ambientado en el sentido de ahí están los tres estamentos de la ciudad hay seis barrios es un juego de gestión de dados entonces si fuese a Troyes me haría mucha gracia supongo que lo deventan a los juegos pero como juego a mí me encanta como os digo está por delante el Ganges y el Ganges me gusta mucho pero Troyes es buenisísimo como juego algunos otros que podemos decir por ejemplo son Manhattan Shikoku Sombras de Londres por supuesto Tokyo Highway Puerto Rico y bueno Tokyo Highway sobre todo sí espera yo aquí dos Manhattan me parece súper chulo y Tokyo Highway yo el otro día yo a Tokyo Highway jugué la primera vez en la SEU de el año pasado sí porque la última sí que ha sido este año y la siguiente es partida y jugué en una mesa en las que están entre otras personas Pera Pera es que no me sabe el apellido Pera Chipfilms Pera Hayao Pera Hayao Pera la SEU y las otras veces que he jugado entonces cuando este año nos reencontramos y hablamos los dos llegamos a la conclusión que nosotros jugamos al Tokyo Highway Godzilla Edition es decir nosotros al Tokyo Highway le incorporamos un terremoto o un tal porque yo creo que no ha acabado nunca sin destrozarlo ¿tú lo habéis jugado? yo lo he jugado y me representa totalmente yo lo tengo de hecho fue grabado y emitido en directo como jugué y como lo tiré todo absolutamente que jugué en cuarto de juegos aquí en Madrid con Fer con Dani y con Ruth y lo tiré todo y fue un desastre pero me lo pasé súper bien hay una expansión o va a salir el otro día la vi coches que tienen propiedades exclusivas pero es maravilloso yo creo que sí que representa el espíritu del caos que es Tokyo de Tokyo o sea sí que representa espíritu de caos pero yo tengo un problema con este juego y es que me cuesta ver dónde puedo colocar dónde no las alturas de las carreteras como es todo gris y luego lo que sí que cambia son los colores de los mipples de las jugadoras eso sí es que solo he echado una partida pero me costaba ver son coches los mipples tú pones tus coches exacto sí pero me costaba ver cómo dónde podía dónde no o sea es que pero eso seguramente es una cosa mía de inteligencia espacial que no la tengo muy desarrollada y yo te estoy diciendo que la lioparda pero lo tuyo es una cosa más de motricidad fina yo creo bueno y porque yo en mi vida corro riesgos innecesarios cómo fue jugar al Tokyo Highway encima de un tapete de plástico de un tapete de plástico de estos que tiene mi madre en la casa del pueblo que representa un tapete antiguo con lo cual tiene agujericos como representando los huecos de los tapetes de seda entonces cuando nos dimos cuenta de que no era una mala idea ya estábamos a medio partida pero es muy divertido a mí me gusta mucho el Tokyo Highway y sí de Japón hay más está en Hanamikoyi Hanamikoyi que es un bueno a mí lo que me hace viajar sobre todo es la portada del Hanamikoyi que es ah sí el de las geishas sí es el de las geishas es tan bonito es que además parece que estás en uno de esos pueblos de de Japón ahí paseando ay sí yo es un poco esa sensación de quiero volver tú has estado en Japón y yo también he estado en Japón con los seresos en flujo sí yo no he estado pero me he visto los vídeos de Jules del canal de YouTube y luego también haces una cosa muy guay en la web que es cuando vas a un viaje explicas lo que te has gastado los transportes que has hecho servir cómo has ido de un sitio a otro los sitios que has visitado y eso es muy guay porque la gente que quiere ir ahí tiene un montón de información para empezar que no es fácil en estos sitios sí la verdad es que es bastante importante el tema ese de saber cuánto cuánto dinero me voy a gastar si voy a este sitio pues mira nosotros nos hemos gastado esto a mí me parece de lo más interesante que puedes llegar a explicar porque todo el mundo dice pues he ido aquí he ido allí os recomiendo tal ya ya pero cuánto dinero cuesta un café un bollo un autobús un metro un barco eso es muy útil al final nosotros lo que hacemos es pues eso cuando yo me planteo escribir un artículo sobre un país en el que he estado pues escribo lo que yo busco cuando yo voy a yo no busco toda la historia de tal ciudad no yo quiero saber una ruta más o menos aproximada cuánto se tarda de ir de tal sitio a tal otro sitio y pues cuánto cuesta viajar y fotos bonitas que me inspiren y que me animen a viajar eso de memoria ahora ya te atraco ¿qué sitios tienes publicados en la web? que hayas visitado Vietnam Tailandia no sé si he metido también lo de Camboya tenemos cositas de Japón sobre todo del pasaporte lúdico tenemos ¿qué más? bueno Asturias de cuando viajamos aquí por España que fue el único tampoco la verdad es que para todos los viajes que hacemos poco es poco tenemos subido pero o sea que te acabo de dar trabajo me da así mira Barcelona también que Barcelona hemos estado también mira un juego que no es de la ciudad de Barcelona hemos hablado el zooming pero ahora que estaba pensando y de Japón quedan muchos un juego que te hace visualizar una iba a decir un monumento de Barcelona no un monumento no el más visitado de Barcelona es el Sagrada como no voy a hablar yo del Sagrada señora la que le gustan los juegos de dados de color that's me yo tengo el Sagrada de hecho es el último juego al que jugué físico primer día de medio confinamiento al Sagrada que me he comprado la versión con expansiones y creo que el Sagrada claro hacer los 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 vitrais las vidrieras de la Sagrada familia reproduce es decir evidentemente no reproduce lo que es la Sagrada familia porque es maravillosa pero sí que yo creo que que es bonito es muy bonito es muy bonito bueno y con ese vamos a hacer una pausa en esta lista que estamos haciendo de juegos de ciudades o países y ahora os voy a hacer un juego ya que hemos viajado tanto a ver si lográis adivinar los acentos que os voy a ir lanzando por aquí vale entonces a nivel de juego yo luego los pondré editado y lo podréis escuchar las personas que nos estáis escuchando pero ellas lo escucharán cada una y tendrán que decir primero si saben qué palabra es porque con todos los audios es la misma palabra o sea que en el momento que sepáis la palabra la decís y de qué de qué idioma es o si queréis decir el país o el idioma podéis decir lo que queráis escuchad el primer audio yo ni idea griego griego un punto para Jules ah vale pero yo me pensaba que era la palabra las dos cosas el idioma y la palabra sí vale yo estoy hoy Grecia Katy lo ha explicado perfectamente y de manera meridiana o sea que no vale decir no yo es que no me había enterado y ahora me voy a deprimir porque yo este año habíamos dicho de volver a las islas griegas entonces volver yo lo que quiero es ir es la ilusión de mi vida ir a Grecia pero bueno se conseguirá estuve en Grecia y es lo único que me ha hecho pensar que podía ser Grecia porque claro cuando estabas allí escuchas y dices jolín yo soy capaz de hablar así si supiera su idioma o sea que el acento es igual que el español entre comillas pero que el acento es que se puede intentar para calor y este tipo de cosas para calor para calor yo hice griego en el instituto pero creo que no me queda nada ya de griego ya lo olvide todo calimera calispera exacto exacto vamos a por el segundo va a ver si adivináis la palabra y el idioma ludum ludum tiene que ser juego la palabra es juego sí ah claro que sí además en este es luduma y esto de ser alguna lengua centroeuropea no esto me suena a algún aah checoslovaquia algún idioma de por ahí no que ya no es checoslovaquia que es la república checa y eslovaquia no 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 también podría ser un idioma que no se usa actualmente latín ah no será latín por eso es dicho griego sabes lo que pasa hay que jugar a este juego hay que jugar con Mary claro luduma claro ¿es luduma en griego? en hay en griego en latín creo que dice ludum ah ludum ludum vale sí bueno claro a ver esto que no lo he explicado esto quien está hablando es google translator quiero decir que si hay algún error yo me lavo las manos que no es mi voz la que estáis escuchando como es evidente venga vamos a por el tercero tercer audio no no ni idea no voy a acertar ni uno voy a tener cero points no hay mil cero points tic tac tic tac tic tac es difícil ni idea cuál puede ser venga lo dejamos para repesca si queréis así la gente que nos escucha también que lo vaya a pensar venga vale vamos a por el cuarto japonés casi chino coreano chino chino bueno oh punto para mí chino chino venga el quinto que es muy fácil joco joco italiano 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 muy bien hemos dicho la vez vamos a por el sexto chino 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 ruso ruso muy bien estoy en partida sí vamos vamos hayme en partida venga vamos a por el séptimo game game ni idea suena como súper lento ¿verdad? ni idea no lo dejamos sí, sí, déjalo déjalo ¿nerlandés? no no vale pues vamos a por el octavo diatec diatec ¿japonés? no 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 jolín, ni idea, eh vale pues vamos a por el nueve que el nueve es fácil, va el nueve no está nueve no hay, Katy es tan fácil como que no está falta del ocho al diez pues estupendo pues vamos a por el diez el nueve que era el fácil os lo he quitado y el diez es difícil a ver, a ver odio odio ni idea, eh finlandés no ni sueco ni noruego ni nada de esto no vale os quedan el tres el ocho o sea el tres el siete el ocho y el diez ¿vale? ni idea y entre ellos está turco japonés árabe y húngaro pues si yo he dicho ay turco es verdad algo muy bien ahora no me lo deja escuchar es que no me lo has dejado escuchar ahora ¿es turco el tres? no son el tres el ocho y el nueve el siete tres, siete, ocho y diez japonés árabe húngaro turco ¿el ocho turco? no el diez turco sí odio odio ¿y el ocho no es japonés? el siete es japonés ¿cómo? ¿en serio? sí no sé ni cómo se escribe lo que está diciendo esa persona no, no, ni el ocho es muy difícil el ocho es húngaro y el tres entonces ¿en qué queda? árabe pero árabe pues oye plappers a ver decidme si alguien ha hecho pleno porque las plappers son como mucho más listas que nosotras bueno era difícil era difícil yo también lo estaba haciendo y digo madre mía aparte del italiano y encima nos quitas el fácil y el fácil era el portugués claro porque no se ha subido pues mal portugués era fácil sí, claro bueno y después de estos minutos de entretenimiento para para esponjar el podcast atención esto es que hay que contarlo ¿vale? o sea toda la coña hay un guión ¿sí? ¿qué? ¿quién lo hace con toda su estructura bien? los monos correcto es evidente que la parte tal la hace Katy yo luego entro pongo porque ella por lo que sea necesita tenerlo todo más escrito y yo por lo que sea con una palabra ya tiro ¿vale? pero ¿qué pasa? ¿quién me ha dicho? lo hemos comentado antes y me ha dicho he puesto un juego para esponjar el podcast y mi cara mi cara pero la gente lo estará entendiendo porque claro si estamos todo el rato un juego un juego o sea claro todo el rato nombres de juegos no puede ser hay que esponjar todo el rato en un podcast de juegos hablando de juegos no yo estoy totalmente a favor yo estoy totalmente a favor de lo que dice Katy y creo que la palabra esponjar se entiende perfectamente esponjar un podcast yo creo que está tan metida en este reconfinamiento que la harina es la cosa más valiosa de la tierra y todo el mundo hace bizcochos que le parece que esponjar es un verbo válido para cualquier situación y lo es y con esto entonces ya nos vamos a juegos ambientados en lugares para ir de vacaciones con lo cual sitios como playa montaña no no y Japón que nos han quedado y es a ver el otro día lo confesé vale y yo quiero al final comer sushi no necesita comer sushi sí y no pido porque ya supongo que si habéis escuchado alguna vez el podcast intuís lo que pienso de globo y similares entonces mi hermano me decía pero si hay algún sitio cerca de tu casa pero yo soy de las que salgo en plan loca salgo lo mínimo entonces no controlo ningún sitio de sushi a los que iba a comprar que estén haciendo reparto y que tenga sentido es decir siendo respetuoso con todo el mundo ir a comprarles a ellos entonces como no voy a hacer esa investigación y no voy a pedir globo ni nada que se le parezca ni me voy a comprar sushi malo en el súper pues tengo el capricho entonces juegos de Japón es que estoy mirando que tengo además del Tokyo Highway tengo el Makistak el Sushi Go el Shikoku es todo un mundazo el Ohanami tengo tengo uno de Kioto que es para visitar Kioto ay no lo he dicho antes tengo un juego ah no ya se ha pasado esa sección que me la compré en Japón no esa sección ya ha pasado pues lo cortas y lo pegas yo tengo un juego de Kioto súper chulo que me lo compré en Japón exclusivo pues lo digo y lo cortas y lo pegas porque ahora ya estábamos en juegos de vacaciones de playa y montaña y similares como por ejemplo Catán como por ejemplo The Island The Island o como se diga como por ejemplo Gelápagos que somos muy fans dígnos alguno más tú Julia pues mira yo que soy de viajar a sitios extraños pues de hecho el Ganges me vendría que ni pintado pero había pensado en Expedición Amazonas que es un juego de Glicua que la editorial creo que la conoces es un editorial muy guay de juegos muy guays y Expedición Amazonas está está ambientado en el Amazonas que además como estuve allí en el Amazonas pues es como guay es como guay y hay estos animales y estas plantas tan extrañas que todas parecen que si las tocas vas a morir y todos los animales dan miedo ¿el cacao tendría un poco esa inspiración o no? sí yo creo que sí también un poco ese ese estilillo estoy mirando mis libros y yo hay uno que es si habéis escuchado el podcast sabéis que yo antes de comer sushi necesito caminar por la playa un camida ronda que los que conocéis la costa brada sabéis lo que es y luego meterme en una playa nudista y ver cositas bajo el mar bajo el mar y eso ¿y qué juego está debajo del mar? el riff por favor un juego boniquísimo hay como una triada que es el azul el sagrado y el riff que yo no puedo elegir de hecho tengo sagrado y riff y hay muchas posibilidades de que uno uno de los juegos que pida porque yo voy a hacer una compra a mi tienda de juegos de confianza la voy a pagar y la iré a recoger cuando todo esto acabe y creo que azul va a ser uno de ellos porque le estoy echando muchas partidas a azul y azul creo que debe estar lo que el otro día jugué el nuevo azul el pabellón de verano y quiero decidir cuál me compro si el tradicional pero azul es playa o montaña o algo de no, no pero está hablando del riff no, borrarlo no entra en la lista borrarlo y como lo borra ella todo bueno pues el riff y el riff te hace pensar en algo que yo es lo que si no podemos hacer este verano voy a echar más de menos que es ponerme unas gafas y ver aunque sean piedritas aunque sean mis pies si yo no es ni bucear si yo tengo un problema fatal yo no sé respirar debajo del agua yo hago así y me levanto como si estuviera ahogada perdida no sé por qué no tienes branquias ni branquias ni neuronas en el reparto en el reparto no me dieron nada yo estaba despistado mío y piarras sácanos de aquí por favor di más juegos más juegos ambientados en sitios voy a decir uno pero es que me parece un poco chorrada en montañas de la locura hombre no por supuesto por supuesto donde estamos ahora mismo pues eso montañas que por cierto voy a decir una cosa que igual es un poco impopular no me gusta no me gusta montañas de la locura lo siento lo tengo pending pues es que lo jugué y y qué es eso de reírse con chulú o sea ya claro lo que le pasa a este juego es que no pega nada que sea un juego tipo party de humor pero en realidad no debería no claro o sea no de verdad sufro mucho no no o sea yo era como montañas de la locura vale pero locura o sea no no yo había un mental en la cabeza tú querías que hubiese sufrimiento real sufrimiento real perdida de la cordura real perdida la cordura eh sí sí perdida de estabilidad voluntad todo 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 mal y no entonces pues peor todavía pero hubo risas no puede ser si vas buscando risas no lo compras porque evidentemente no te llama como como party y luego si vas buscando algo de de chulo pues tampoco te o sea te llama de primeras y luego a lo mejor no te gusta tanto pero y sin embargo tiene muchos seguidores muchos adeptos hay gente a la que le gusta mucho yo no pero claro porque no te da lo que estás buscando no me lo da no yo me divertí mucho me lo pasé bien pero es verdad que no le pega mucho pero está bien está divertido yo lo tengo ahí y estoy pensando uno que no había hecho pero como estoy mirando mis juegos a ver si aquí la censora Katy yo creo que me lo va a admitir pero porque es una mecánica que a ella le gusta que es bonito a ver una mecánica que a ti te gusta es Bonico y de alguna manera se viaja pero entonces tiene que ser el Deep Sea Adventure porque vas en oh pues no es otro pero como no habíamos pensado en el Deep Sea yo sí lo había pensado de esa misma mecánica en Bonico y se viaja pero no es por el mar sino por el aire ah por el aire porque ahora que dices eso la mecánica supongo que es push your luck y ahora que dices eso estaba pensando en diamantes que no se viaja pero bueno se mete por debajo de la tierra no por el aire no cuela la mecánica Celestia correcto maravilloso me gusta mucho yo no yo lo he de volver a jugar a ver si le pillo el punto porque el Celestia es un juego que yo hashtag me compro juegos por Bonicos y me parece muy bien muy bien porque son cosas que tenemos que hacer es un autorregalo de qué Bonico es este juego qué Bonico es este barco volador tan maravilloso claro qué Bonico es ser autónoma creo que Jules en eso te va a entender qué Bonico es ser autónoma y no tener filtro comprando libros juegos y bolsas de tela y pendiente hola me llamo Noemí venga va yo digo otro que las tres estamos deseando que nos llegue a nuestras casas el tesoro de San Borondón de Emiliano y que se va a editar gracias a ayudar jugando y que fue un Verkami que estamos todos aquí todas deseando esperando el paquete en la puerta hombre ahora desde luego no va a llegar pero no sé qué cargo tengo figuro pero estoy en la producción y el troquel está en activo ahora mismo y ya o sea va a ser en breve y además una de las ahora no me sale de las recompensas una de las recompensas que tenía el tesoro era un especial donde se trabajaban temas de ADJ es decir de cómo usar el tesoro en aula y en caso de necesidades educativas especiales y ahí contamos con dos colaboraciones por supuesto como todo lo que tiene que ver con el tesoro absolutamente desinteresadas y maravillosas que fueron por un lado tenemos una parte realizada por María Jesús María Jesús Campos no diga mal el nombre porque tanto la confianza hace que a veces María Jesús que trabaja sobre todo el tema de necesidades educativas especiales María Jesús que la conocéis porque el otro día entró en el podcast con el tema de quién es quién ella es psicóloga psicoterapeuta que trabaja con niños con necesidades educativas especiales y por el otro lado Lud y asesoras que han hecho un anexo maravilloso en el que se explican todas las competencias y las distintas adaptaciones ¿qué tienes que contarnos? pues que fue un trabajo que se hizo con muchísimo muchísimo cariño y un orgullo poder que nos eligierais para poder hacer esas adaptaciones que además cuando ya tuve la posibilidad de probar el proto de jugarlo y de mirarle pues eso todas las posibilidades que tenía pues es que nos salían por las orejas todas las posibilidades que tenía el juego y la verdad que muy contenta porque es muy bonito muy bonito muy bonito me encanta el arte es muy bonito el arte es muy bonito bueno es que es espectacular Evelyn creo que es su inmigración para los hombres sí ¿verdad? ¿Evelt puede ser? puede ser Evelyn vale sí y sí la verdad que el juego tiene muchas posibilidades muchas opciones y de base es un juego divertido y además tengo muy buenos recuerdos también jugando con que recuerdo a Katy de espaldas jugando a ese juego Katy define y canta en una canción ¿cómo fue tu partida? bueno mi partida fue la canción de Shakira el paso que ahora no me voy a acordar la de ciega pues sí así me quedé de espaldas o sea ciega sorda evidentemente muda y ya pues lo único que me quedaba era beber vino porque eso fue una partida nocturna que hicimos en la Seudurge no de este año sino del año pasado y es que me cayeron todos los males jugando o sea yo quiero volver a jugar para divertirme porque lo que es aquel día muy o sea me lo pasé bien pero por causas ajenas al juego pero Katy la expansión botella y vino la has de poner tú si no viene esa no viene te informo a ver si luego vas a escribir me veo un mail que no viene con la botella de vino no viene con la botella de vino hago broma luego otro día lo jugué en un ambiente normalizado digamos y me gustó muchísimo pero es que ese día me cayeron a mí todas las tormentas y mira me acabé fatal pero bueno está muy bien y para acabar esta lista ¿alguno más que queráis añadir a esta lista de juegos de vacaciones el Dragon Castle yo lo de la temática japonesa antes hablaba con una amiga le decía que yo leo mucha literatura japonesa y me acabo de dar cuenta que me compro muchos juegos que tienen que ver con Japón porque veo que en mi lista está también el Dragon Castle con lo cual sí 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 yo a ver viajar claro no nos hemos metido pero si hablásemos de rol ¿verdad Jules? nos permite viajar a otros sitios y a otros momentos históricos porque por ejemplo el Troy es como os he dicho es del siglo XIII y esta capacidad de viajar a otros mundos reales o imaginarios cercanos o lejanos de nuestra época de otras te lo da el rol ¿verdad? sí de hecho hay un juego de rol que si no me equivoco es que no me quiero equivocar creo que se llama Sphinx que tengo es de No Control Z Games y es un juego de arqueología fantástica y a mí todo lo que sea arqueología fantástica el concepto ya me enamora me atrapa y me tiene ya para siempre jamás que es pues eso como puede ser por ejemplo cualquier videojuego de tipo Uncharted de los de Nathan Drake o tipo Tomb Raider o pues este tipo de juegos que te llevan a descubrir civilizaciones antiguas con secretos mágicos y cosas bonicas tesoros y razas de aliens a veces pero no necesariamente pero son cosas que realmente son bonitas te hacen viajar te hacen pensar en un mapa en el movimiento de un mapa y tú viajando y llegando hasta ese sitio descubriendo cosas me parece un tipo de juego muy muy chulo y Pepe también tiene creo en mente un juego de este estilo de estilo de viaje y de descubrir ese tipo de cosas y a mí me me llama mucho y quiero más juegos de ese tipo más juegos de viajar y de como por ejemplo el ocho tesoros es que es justo lo que iba a decir que es que el domingo tenemos partida de ocho tesoros bueno cuando las Flapers escuchen esto ya tendrán disponible el directo del domingo 19 26 26 qué día estamos dios mío pues en Jordi 23 de abril esto pues el domingo 26 ya tenéis publicado para escuchar la partida de rol que habremos hecho con David de ocho tesoros claro yo aquí en la lista tenía todos los que tengan que ver todos los juegos de mesa que tienen que ver con piratas King's Gold el mapa del pirata que también es Eugenie ocho tesoros todo lo que está ambientado en piratas también islas el Black Sails me decían el otro día yo había pensado antes justo cuando habéis dicho lo de también playas y demás en el mapa del pirata porque como al final es lo que cuentas es la historia de cómo llegas partes del barco normalmente se te destroza el barco llegas a la costa y en la costa hay pues eso una playa y luego vegetación y luego hay un volcán y luego hay una cueva y no sé qué es que es un poco todo ese rollo es que a mí me gusta ese tipo de viaje oye y uno que uno que no había dicho y que lo tengo en app y en físico es el viernes que el viernes es un poco como estamos ahora pero la comida es un poco más fácil claro y sin playa claro el viernes es como estamos ahora pero no cómo sobrevivir en una isla estamos un poco como en una partida de viernes hackeada sí un poco así con bastante menos glamour bueno el viernes de glamour también anda regulero bueno pero al menos estás en una playa tienes cocos palmeras agua no sé igual tienes tú un poco idealizado lo de ser náufraga en una isla por lo que sea digo yo quizás sí que la que tiene mono de playa soy yo igual no sé bueno ahora teníamos más cosas pensadas pero yo creo que se nos va a ir un poco de las manos la grabación de hoy así usual o sea no es nuevo tampoco tampoco nos vamos a deprimir por esto pero yo sé que Jules siempre vaya donde vaya es igual donde vaya sale de su casa con algún juego en el bolso algún juego transportable que podremos llevar de viaje por ejemplo o cuando haces los viajes así más internacionales y que también serán juegos que nos podremos llevar a los bares si en algún mes próximo abren y podremos jugar así que juegos chiquititos para llevarnos de viaje o a los bares o a cualquier sitio a ver yo es que últimamente el juego que me estoy llevando a cualquier sitio porque esté yo sola o esté con gente lo quiero jugar todo el rato es el misión cumplida iba a decir digo si cuál es es que es maravilloso o sea es que es un juegazo es un juego maravilloso que te ocupa pesa pero porque pero sigue siendo una cajita pequeña una baraja de cartas pasa que son muchas cartas pero es que es divertido es eso si nadie quiere jugar me da igual juego yo sola o sea ahí os quedáis me da igual es muy bueno está muy bien hecho es muy bonito y además va a llevar el sello de Ludia de además juego adaptado porque va a estar adaptado para personas con daltonismo o sea que es todo bien todo bien yo diría bueno aparte de evidentemente Dipsy Adventure pero que la gente dirá que pesadas siempre están hablando de los mismos juegos oiga es lo que hay perdona llevamos una hora hablando de juegos no nos pueden decir que siempre hablamos de los mismos juegos pero que todo lo que es la colección de Owing Games pues todos así así son de cajita pequeña y la verdad que son entretenidos son así fillers sencillitos que se explican en nada y se juegan en otro nada pues estos me gustan por ejemplo otros de Owing Games el de el Nine Ties que lo tengo yo que se lo traje japonés maravilloso me he comprado el Panic pero no yo decía el del artista fake artist el fake artist goes to New York el fake artist goes to New York exacto pero ese es más para grupos grandes pero por ejemplo si te vas de viaje o si te vas a un bar repito con amigos y amigas ese está súper bien además que si no tienes el juego te lo puedes fabricar tú también pero bueno con el jueguito viene con sus pantallitas para dibujar con los rotuladores y ese mira es un básico que yo por ejemplo cuando hacemos comidas con los compañeros o las compañeras del trabajo siempre lo he hecho al bolso porque le gusta mucho y es muy resultón y nada es una cajita súper peque y los del Betic que es el bandido que me lo enseñaste el otro día es una colección que tiene en el Go Town que a mí me encanta yo subo también que con mis amigos han entrado yo como os podéis imaginar yo soy de Roland Bright entonces en verano me preparé tengo una bolsita estas de playa entonces lo que hice fue el verano pasado llevaba hojitas que metía cada una y ahora ya lo que he hecho es me las he plastificado entonces me pongo hojitas pues depende con la gente que vayas a ir pues esos dos o cuatro mis hojitas de Roland Bright mis rotus que además te valen para todos los juegos y los componentes mínimos entonces con dados te haces un Optimus que esto es maravilloso un Plenus que el Plenus también le gusta a todo el mundo es un juego muy fácil de entrar y también el Rolling Ranch me llevaba y luego los de cartera el Caravana al Oeste el Expansiópolis eso es eso es maravilloso per tombar es decir es que lo sacas en cualquier momento pero los Roland Bright además en la playa van muy bien pues se pueden mojar o sea ellos Roland Bright plastificados a muerte a cualquier sitio ¿qué más añades al bolso? Jules yo añado el Isla Calavera todo el rato me gusta mucho ese juego me gustan mucho los juegos de dados y es que me parece un juego que es muy muy divertido y me funciona siempre y si se lo puedo explicar a alguien si estamos en un viaje en un tren o lo que sea y tal y se puede explicar en un momento y me gusta mucho soy muy fan yo voy a añadir como juego de bar en este caso el POC de Trangis que bueno o sea me parece que su lugar el lugar óptimo para jugar a POC es un bar porque es el típico juego de bar o sea son literalmente posavasos que tienes que insertar dentro de la caja es genial entonces y ya no estoy hablando de con alcohol sin alcohol es igual con niños sin niños es un juego de bar y yo creo que lo tendrían que el marketing era ese Sandy si me estás escuchando por favor su lugar natural el POC su lugar natural es el bar que hay otro POC que es como los chinos que es de estos juegos de esta colección de juegos de madera que a mí me encantan y se llama POC y es al que estuvimos jugando Katy ese de las pichitas de madera que día el día que grabamos el podcast que yo fui de invitada a tu podcast que fue el día del nacimiento de Play Like a Punk ah sí 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 que estuvimos jugando con Mary y con David te acuerdas ese día jugamos de las pichitas de madera sí sí pero ese día además jugamos en directo en el primer podcast cuando este podcast era Born to be Punk jugamos a Shit Happens que también es un juego de bar y también te lo puedes llevar en el bolso de casa rural de sobremesa con amigos con alcohol lo que pasa es que este pesa porque tiene muchas cartas pero bueno es formato chiquitito y también está es resultón ah no pero no es ese no 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 este es otro del que tengo que hablar porque es que es maravilloso es que además es que justo lo jugué en un bar es que además es súper pequeña la caja es súper pequeña y no pesa nada te lo voy a decir de memoria sin mirar sin mirar taco gato cabra queso pizza muy bien es que es una maravilla de juego de verdad yo cuando me lo presentaron y dije que no sé tanta sí tan bueno es porque tenía como buena reputación que venía aquí de fuera y tal y cuando lo empecé a ver y bueno nada más las imágenes ya que ya me parece que son como maravillosísimas son adorables pues cuéntame son súper adorables o sea un juego en el que sale un taco y un narval que es el unicornio del mar uy ese no lo conocía yo bueno se ha de decir que en la ilustración de este juego es mucho más bonito que un narval real digamos sí porque los narvales reales no son muy bonitos no no lo son este narval es un unicornio de mar exacto tú lo vendes así se te compra y es muy chulo y es súper sencillo es un juego de bar también total de ir pasando cartas tú sacas una cada se divide el mazo total entre todas las personas vas sacando una carta y vas diciendo taco gato cabra queso pizza si coincide la palabra que tú dices con la carta que has sacado hay que poner la mano corriendo en el centro de la mesa esa es la mecánica principal del juego tiene tres cosas más y ya y es y aún así yo decía sí y tan divertido es bueno pues es risas pero sin parar o sea una cosa divertidísima el cerebro se se queda ahí estás estás en modo risa y a partir de ahí ya es solo risa entonces ya tu nivel de desempeño se queda en el punto anterior donde te has empezado a reír entonces ya tu nivel de desempeño está bajando 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 permanentemente y es risa en bucle muy divertido y pues de bar fantástico a mí este me recuerda mucho a la ensalada de bichos que también o tienen otro parecido también que es de animales que tienes que ir como diciendo el sonido de los animales y si coincide pasan cosas también me recuerda ese formato pero incluso más sencillito que lo podrían jugar niños más pequeños ese es más sencillo sí sí porque el otro sudase casi bueno y ahora una mención ya que estamos hablando de llevarnos juegos viajar todo eso pasaportes lúdicos que bueno que el otro día entré en la web de bebeamordor.com de Jules digo a ver cuántos pasaportes lúdicos hay y ya hay un montón o sea hay gente que se ha dedicado a hacer pasaportes lúdicos pero a mansalva hay muchísimos en la web ya pues Jules cuéntanos qué es esto el pasaporte lúdico pues el pasaporte lúdico es una es una idea que que a mí me pasó eh Patri Patri la la profe Patri mellado sí Patri mellado Patri mellado y y me pareció un ideón fue cuando fuimos a Japón que fue como oye y qué tipo de juegos podría hacer Jules para llevarme para el niño para que estuviera para que como que se interesase un poco por el viaje y tal me presentó la idea del pasaporte lúdico que básicamente es hay como formatos hay tantos como familias y como personas que viajan básicamente o sea porque al final te puedes hacer tú uno incluso nosotros hacemos uno para cada crío y ya cuando sean mayores esperamos que nos lo hagan ellos a nosotros uy ojalá eso sería un gran relevo yo lo estoy esperando quiero decir yo quiero que me hagan un pasaporte lúdico y qué es pues el pasaporte lúdico es una libreta o un cuadernito más o menos encuadernado más bonito o menos da igual eso en el que hay información del destino al que tú vas información que puede ser como incluyendo una narrativa de todo lo que es el viaje de te encuentras un personaje que te presenta esta ciudad y en esta ciudad vas a conocer estos sitios diferentes y cada sitio es una pegatina que tú puedes ir incorporando cuando visitas por ejemplo el templo de no sé qué o el Watt Pro o el Watt no sé qué o lo que sea o vas viendo tal animal pues vas coleccionándote tus propias pegatinas o vas descubriendo una historia y vas narrando una historia o tienes que interactuar con alguien al final es eso cada uno tiene un formato diferente pero sobre todo es el intentar que la persona que está viajando juegue entre comillas o tenga como elementos de juego aplicados a este formato y de manera que la motivación por viajar por atender a las cosas que vas viendo por la calle a ir es un poco afán de coleccionismo ese afán de tener los ojos muy abiertos en el viaje y que te cuenten una historia y que luego te acuerdes de la historia es decir mis hijos ahora se acuerdan de aquel aquella ciudad en la que conocieron a un tigre que en realidad es un tigre imaginario que era la historia de ese tigre y que ahora lo tienen asociado a esa ciudad entonces al final es crear una historia alrededor de un país o de un sitio que visitas es muy bonito la verdad que el recuerdo que se puede generar alrededor de ese viaje es como que pasa a otro nivel no es solo ido a visitar pues yo que sé fuentes monumentos plazas caminos no es que además hay bueno ya es depende del grado con el que trabajes el pasaporte lúdico o sea puede ser simplemente coleccionar que creo que es más o menos yo hice el de con tu ayuda claro el de Girona que lo podéis visitar lo podéis descargar de la web por si venís a Girona también me podéis llamar si venís a Girona tenéis las dos opciones y este es muy sencillito es de coleccionar y luego cuantos más colecciones más sitios visites pues tienes como una pequeña recompensa que es en familia y es así pues muy sencillito y luego ya puedes ir más a historia más a narrativa depende de a desbloquear niveles eso es justo ya eres tal si desbloqueas nivel tienes un poder los budgets como desbloqueadores y a mí ahora me sale una duda porque Katy ha dicho una frase de esas que a mí me duelen que es cuando vengáis a Girona cuando vengáis a Girona ahora mismo no sabemos si esto es futuro es deseo imposible yo os espero en Girona el primer fin de semana de octubre que tenemos el Ludiverse si la naturaleza nos deja bueno la naturaleza y las leyes de confinamiento pero lo que estaba pensando es ahora mismo hay muchas iniciativas de hecho lo hemos convertido todo tenemos una vida paralela virtual lo hacemos todo virtualmente todo inciso lo que nos ha hecho darnos cuenta de que no todo es virtual y no todo se puede hacer virtualmente pero sí que hay un montón de iniciativas para viajar y para conocer de hecho tenemos un montón de iniciativas de museos el otro día vi que en esta línea de museos presentaban una aplicación en la ciudad de Tarragona es decir se pueden hacer muchas cosas mi pregunta es ¿tiene sentido pensar en un pasaporte virtual? ¿podemos jugar a viajar a conocer a un sitio o bien porque lo tuviésemos planeado y no ha podido ser o bien porque queremos planear un viaje en el futuro a ese sitio? yo creo que sí y además yo misma lo he hecho o sea yo cuando hace ya tiempo que tengo el pasaporte de los dragones la ruta de los dragones de Cucafera que es Barcelona y cuando lo traje a casa mi hijo lo vio mi hijo mayor lo vio y dijo ala que guay yo quiero quiero ir a este sitio y dije va a faltar tiempo de aquí a que vayamos a Barcelona me dijo no pero por favor vamos a hacerlo tal y hicimos el recorrido virtual y nos metimos en pues eso además el pasaporte está muy chulo porque puedes escanear unos códigos y te lleva a una dirección concreta de ahí puedes meterte en Google Maps puedes mirar con Google Street View y identificar cuál es el dragón que está en tal plaza entonces buscas el dragón y lo pegas y es como una especie de visita virtual y realmente yo creo creo no tengo la certeza de que cuando vayamos a Barcelona que ahora tenemos todavía más ganas de ir vamos a volver a hacer ese recorrido y vamos a verlo y vamos a flipar por dos o sea va a ser el doble de emoción de estar y de más estar en un sitio en el que ya hemos estado virtualmente con lo cual creo que es no es o sea lejos de ser contraproducente porque a lo mejor como que te quitas el hype es justo lo contrario es la posibilidad de vivirlo y luego cuando lo vuelvas a ver verlo de otra manera todavía más bonita o sea que sí se puede hacer sin duda y de hecho han surgido además otras iniciativas en este periodo de confinamiento de gente que ha decidido hacer sus pasaportes lúdicos de los sitios en los que a los que pensaban viajar pues hay gente que ha hecho la comida de un sitio y venga hoy vamos a viajar de México a Berlín entonces vamos a hacer la comida de México para comer y por la noche vamos a hacer no sé qué de Berlín y vamos a aprender a decir dos o tres palabras de cada sitio y te haces un cuadernito muy bonito o con tus capacidades artísticas las que tengas que tampoco tienen por qué ser pero oye si te maravilla el tema al final se pueden hacer muchísimas cosas yo no sé si lo conté en el yo en Semana Santa tenía que haber ido a Logroño y con los amigos hicimos la ruta de tapas la calle Laurel en mi casa que hacer la calle Laurel en mi casa que al final puedes hacer eso y de hecho me metí en tapas pero no quería irme a comprar pero sí que hice la de los champis y me metí busqué cuál era la ruta de tapas y acá y Laurel digo bueno va al menos la de la de champis con lo cual sí que es verdad y si hay si hay iniciativas soportes ya pues guay y si no pues con los que hay en BAM te lo puedes adaptar a la realidad actual coges los pasaportes que serían para viajar pero te vas a Google Maps y viajas desde ahí pues como también o adaptas a lo mejor un room escape también se me ocurre pero con temática de viajes que tengas que ir a coordenadas a encontrar números o sea también puede ser una buena manera como de visitar y ahora voy a hacer un mini speech sobre la gran suerte que tienen muchos niños muchas niñas de tener padres y madres creativos o sea yo creo que ahora mismo en tiempos de confinamiento eso es un lujo que no está escrito yo sé que hay familias que no tienen esas capacidades por los motivos que sean y es una pena enorme que haya tantos niños y niñas en sus casas sin estos recursos que son imaginación no estamos hablando de recursos económicos estamos hablando de recursos imaginativos pero bueno para tener eso tienes que tener un bienestar emocional relativamente estable entonces hay situaciones y situaciones pero yo de verdad veo a mi hermana como entretiene a mi sobrino que me explica cuentos juegos de todo todo lo que estáis haciendo madres y padres para entretener a los niños y a las niñas y yo como Tita Punk desde aquí o sea os pongo un monumento de verdad que ese reconocimiento sé que que sí que en la sociedad pero creo que no se no se está valorando como se debería valorar el esfuerzo que se están haciendo en las familias para aguantar mes y medio las criaturas en casa pues yo te voy a poner un contra speech es decir venga va dale dale ves así me cubro no no es contra ti es decir que es que y aquí pues pues lo que pasa es que Jules tú desde tu papel bueno digo y me dices como lo ves vale ya de a la presión social y cuando digo social me refiero sobre todo a las redes de ser super madres especialmente y algo super padres vale ya es decir claro que la imaginación ayuda pero que no pasa nada porque los niños estén enganchados a la tablet no no eso por supuesto o sea estoy totalmente de acuerdo contigo o sea y no pasa nada porque tú como padre como madre digas me quiero hacer Netflix me aburro y le sueltes desde pues cómplate un burro desde búscate la vida desde hazte un tarro desde mata a tu hermano bueno mata a tu hermano igual no eso a lo mejor pero quiero decir vale ya porque yo creo que hay una siempre ha habido yo soy de las que creo que mi generación que además yo tengo un montón de amigas que han sido como madres ya a una edad son niños muy deseados muy pensados y hay como esta especie de maternidad y paternidad fantástica que además en Instagram y entonces has de teletrabajar llevar tu historia mental de cómo sobrevives a esto entretener a los niños hacer pasteles cantar aplaudir o sea yo reclamo y aquí el speech de Irán yo reclamo en la medida de lo posible hacer lo mínimo que uno pueda o deba por salud mental con lo cual ole por los que lo hacen pero vale ya con esa presión de ser pues eso has de ser una especie de monitor de tiempo libre en tu casa repostero cantante y hacedor de tabla de pilates vale ya con esta exigencia me callo yo o sea estoy totalmente de acuerdo pero en realidad con ambas cosas pero entre otras entre otros motivos porque hay tiempo para todo es que en el día hay tiempo para que jueguen con la tablet para que jueguen para que vean la tele para que estén enganchados a la consola o sea ya he dicho tres tipos de pantalla diferentes vale y hay tiempo también para que saques un rato de creatividad y digas venga vamos a hacer alguna manualidad o venga vamos a os voy a contar una historia os voy a leer un cuento os voy a hacer no sé qué pero realmente es verdad que lo más importante es no vivir estas cosas con culpabilidad porque lo primero que nos tenemos que quitar de encima es la culpabilidad de no llego no lo estoy haciendo perfecto porque primero no hay una forma perfecta de hacer esto no la hay no existe y segundo es que también si tú no estás bien no puedes estar bien por los demás entonces lo primero también un poquito de autocuidados y luego también pues intentar en la medida de lo posible darle cariño y darle y hacer las cosas con amor y con respeto y con venga vamos a jugar vamos a hacer algo pero si quiero si no quiero me estoy forzando me lo van a notar va a ser peor entonces y también hay que hay que aprovechar y yo creo que es un buen momento para aprovechar para que aquellas personas que no se sientan bien no lo escondan que se lo expliquen a los niños es importante a los niños y a las niñas es importante que vean que sus padres sus madres lloran que les da rabia que están tristes que están enfadados y no pasa nada y que esto es lo que hay que hacer y hay que expresarse no es el momento de ocultarnos no es que tengo que estar bien por ellos no si no estamos bien se les dice se les explica es la única manera que tienen de ver que expresar las emociones no es malo expresar las emociones es bueno y pues eso creo que es un buen momento y nos hemos encadenado tres speech que nos gusta por favor un micro y soltón gracias Jules por unirte a los speech de Plap muy bien es un placer Plap speech Plap speech esto ya esto no le he puesto monos preparadme cortes para que yo ponga Plap speech Plap speech no sé si serán capaz de escribir eso en Twitter a mí me parece maravilloso como hashtag también claro es que perdón es que los hashtags cualquier otra cosa te permito que me la cuestiones pero los hashtags los hashtags y Dixit no bueno y dicho todo esto que no hablas de Dixit no pero porque Dixit te transporta con la imaginación dicho Dios mío no está cantando esto es muy grave esto es muy grave es que no está mal vamos a ir cerrando este episodio pero no podemos cerrar sin dar una pincelada de feminismo está claro ¿no? porque para eso venimos aquí un podcast lúdico feminista y punk y ahora que hemos hablado eso de las punks de las familias hemos hablado muchísimo de juegos que hay por ahí algunos comentarios que nos decís pues a veces no habláis mucho de juegos pues hoy digo yo que estaréis contentas y contentos pero vamos a acabar con una pincelada que se van a quejar no si luego si es mentira si no se queja nadie no tenemos una mala crítica entonces vamos a acabar con ya la pincelada feminista sobre viajes y mujeres y sobre esas cosas que se dicen y se oyen y se leen en prensa de cuando las mujeres viajan con otras mujeres y a eso se le llama que van solas por el mundo y a mí hay una cosa que me indignó muchísimo el año pasado 2019 cuando Anne McLean y Christina Koch que son dos astronautas se fueron al espacio en una misión espacial ellas dos como astronautas dentro de la nave y los titulares en muchísimos pero muchísimos periódicos digitales porque los otros ni los miro el titular era dos mujeres caminan solas por el espacio que digo yo que dos y solas o sea que aquí o sea ya a nivel de texto que no que no funciona que si son dos que no van solas que eran dos que eran dos o sea es que ni al espacio no no claro me parece increíble o sea ni siquiera en el espacio no ni siquiera siendo un astronauta te has ganado el respeto social de que consideren que no necesitas a un hombre porque me voy a contener de eso ¿sabes cuánto? Maki y padres de Maki por favor reconocedme esto por no decir que contesto yo cuando me dicen lo de porque claro vais solas entonces claro yo siempre digo no somos dos y si no a veces digo sí vamos sí y a continuación hablo de partes de la anatomía de los hombres porque es lo que están diciendo o sea es terrible o sea dos astronautas que lo suyo les habrá costado llegar ahí también te lo digo porque el mundo de las astronautas pues que no están en su casa haciendo la tortilla y han dicho anda vete no os penséis que son mujeres de un astronauta que el astronauta le ha dicho oye vete tú un ratito no esto tú tú te preparas te entrenas te de todo pero efectivamente hemos de poner el foco y esto lo hemos vivido siempre yo siempre he dicho que quería viajar sola pero por una cosa o por otra no viajo sola no viajo nunca sola que es un tema que tengo pendiente y yo hice un viaje maravilloso en furgoneta con mi amiga Tina que hace unos viajes muy chulos y los cuelgan en su blog nos camines y hicimos un viaje en furgo desde aquí hasta Croacia ¿vale? y visitamos Croacia y volvimos ¿sabéis la cantidad de ocasiones que tuvimos que escuchar? ¿váis solas? no vamos solas una acompaña a la otra ¿me entiendes? somos dos somos dos personas no pero solas ¿solas qué quieres decir? sin un hombre es que siempre hay una frase que se atribuye a María Marce Marçal que en realidad ella explica que es Angela Davis y al final no se sabe quién es que es una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta es decir pues qué pues nada pues no pasa nada exacto con mujer sin hombre pues sí es que no hay una cosa indivisible que se necesite no es un complemento que el tema no es que piensen que los hombres son el complemento sino que nosotras somos el complemento con lo cual y detrás de ese solas hay un viajar solas pero sobre todo hay una falta de reconocimiento pero verdad Gati que mirábamos antes en el enlace que se esta noticia nos hizo pensar en una noticia muchísimo más trágica que en el 2016 dos turistas argentinas que viajaban por Ecuador fueron asesinadas y entonces la prensa yo es que llamar prensa lo que la mayoría de las cosas que se hacen me parece una falta de respeto hacia el periodismo pero bueno claro es que viajaban solas qué peligro dices perdona pero desde el momento que uno es mayor de edad bueno de hecho yo creo que viajaba antes pero dónde está el tema primero que aquí estamos en culpar a la víctima y a las mujeres víctimas por qué estamos haciendo cuando nos atacan que es tan absurdo como si cuando a un hombre lo roban le dijeran pues irías en señal del dinero algo estarías haciendo es decir vale ya entonces con este viajar sola siempre hay un nos estamos poniendo en riesgo y si nos estamos poniendo en riesgo es porque hay hombres que creen que las mujeres somos unas personas no reconocibles como seres humanos si no dispuestos a atacar entonces cómo se arregla esto no salgáis hombres que no reconocéis a las mujeres como seres humanos con derechos que el confinamiento nunca acabe para vosotros eso sí está solos vosotros sí solos porque ninguna mujer merece estar a vuestro lado entonces las mujeres seguiremos haciendo lo que nos dé la gana solas en singular varias mujeres juntas acompañándonos o con quien nos dé la gana con nuestros compañeros con nuestros amigos y con nuestra familia y merecemos el mismo respeto estemos acompañadas o solas gracias Jules di tu opinión ¿has viajado sola o has viajado con amigas? o bueno ¿qué opinas al respeto? pues al respeto al respeto al respeto opino al respeto que es respetable siempre yo he viajado con amigas alguna vez pero más bien como digamos excursiones o escapaditas muy cortas que a lo mejor no son esos viajes largos que son los que tengo yo más en la cabeza pero así más recientemente lo que viajo sobre todo sola es por y sola yo una sola persona por trabajo principalmente eso sí si viajo por trabajo pues eso de coger un avión o de coger un tren o de coger un tal y tener que estar en otra ciudad tener que hospedarme en otra ciudad y bueno y vivir eso y por una parte es verdad que la primera vez estaba como inquieta y te estoy hablando pues no hace mucho a lo mejor un par de años o así o tres a lo mejor y estaba como inquieta esa sensación de uff estoy sola pero sola no con mi pareja sino sola de jolín que estoy sola que ahora me tengo que mirar yo tengo que ser yo la que mira el mapa la que busca la comida la que hace no sé qué y la que se monta todas esas cosas ya no estoy en equipo que es lo que como suelo viajar yo yo suelo viajar en equipo pero la sensación luego se ha transformado en algo que disfruto mucho me gusta mucho estar en el tren sola me gusta mucho estar en el avión hacer la cola del avión no sé incluso andar por la ciudad que además a Barcelona he ido varias veces en los últimos meses bueno últimos no hace ya más pero eso de meterse en el metro salir por el metro y estar andando por la calle sola y mirar los edificios de Barcelona y estar ahí es tan bonito y es tan agradable me gusta esa sensación de decir estoy viajando yo sola me gusta es verdad que yo por trabajo también viajo sola y no sé si a ti te ha pasado pero yo el año pasado estuve en Oviedo que además es una ciudad que no conocía y estuve varios días porque estuve haciendo varias formaciones y me quedé y estuve en el hotel y además descubrí Angar Rebelde y un montón de sitios y además estuve sola sola porque normalmente pues eso si vas a Madrid hay gente si vas a y sí que ahora pensándolo claro yo hacía algo que no suelo hacer que era ir a cenar y a comer sola y recuerdo que me senté en una barra y me pedí una cerveza oh sorpresa la nueve cerveza y unas tapas y sí que recuerdo como algún comentario alguna mirada como de pues este momento de estar sola en la barra de un bar que es un territorio tradicionalmente masculino y ahí sí que igual alguna mirada alguna cosa como de extraña que hace una mujer cenando sola en la barra sí que percibí pero yo para mí viajar por trabajo no lo pongo en mi casilla a viajar fíjate bueno sí pero al final te estás trasladando igual y estás viendo a sitios yo lo voy a a poner en el contexto de salir de fiesta porque yo como todos sabéis soy muy joven claro de hecho no ha viajado nunca sola porque no tiene pasaporte no puede no hay tiene autorización Katy ¿puedes salir el domingo? no ¿puedes salir el domingo? no a ver tengo más de 14 claro más de 14 sí es verdad es verdad entonces pues que que ahora ya pues no por el confinamiento sino porque ya meses atrás no estamos saliendo tanto porque bueno la vida pero hasta hace muy poco quiero decir hasta hace el año pasado 2019 bueno pues salía de fiesta con mis amigas a discotecas y no te digo yo la cantidad de veces que hombres entran a lo mejor estamos las 3 o 4 bailando y entran a la conversación diciendo ¿habéis venido solas? es como es que no te voy a contar o sea no mereces ni respuesta la pregunta es where is your gallo where is your macho o es que ¿estás disponible? porque claro ahí está el tema o sea entra al iguja no porque te respete a ti o no porque si eres de otro hombre bueno es que oh que me entiendo es que me entiendo con esto pero y que yo no tengo ningún problema si se me acerca un hombre o una mujer y yo estoy de fiesta y me ofrecen conversación o sea que no tengo ningún problema pero claro lo que no puedes entrar es ¿habéis venido solas? y entonces les dices ¿solas qué es? no, nosotras no, pero vuestros novios y entonces te metes en una conversación súper absurda de tener que explicar que tú puedes salir de fiesta aun teniendo novio sin tu novio ¿sí? sí, sí yo me he visto en esas conversaciones pero esto sucede en el mundo precocinamiento sola tú y te deja y me deja esta es la gran palabra a mí me han dicho y te deja cuando yo decía que salía sola de fiesta cuando tenía pareja me decían ah pero te deja es como si estamos en escenarios distintos o sea tu película es una y la mía en las relaciones es otra es como si a ti Jules te dicen ah pero tu marido te deja ir a Barcelona a trabajar o sea es que mira no me lo han dicho nunca pero si me lo dicen yo creo que ya saben cuál es la respuesta pero Jules ¿no te han dicho y los niños? porque cuya cuando eres madre ya entra el caso de pero ¿y dónde están los niños? claro ¿y los niños dónde los deja? ¿en su casa? ¿con su padre? ¿con su padre? ¿lo tienes? obviamente o sea obviamente no tengo que justificar dónde estoy dejando a mis hijos cuando me voy de viaje o de trabajo y se tiene que quedar con como si fueran suyos yo en esta frase digo como si fueran suyos tremendo pero ¿a cuántos hombres que viajan les preguntan quién está cuidando a sus hijos y a cuántas mujeres que viajan por trabajo les preguntan quién está cuidando a sus hijos esto nos lo dice mucho Eli también y lo mismo con las astronautas jamás se ha visto ese titular ahora ya recapitulando hacia el principio de esta conversación jamás se ha visto un titular en el que ponga dos hombres caminan solos por el espacio ¿y dónde estaban los hijos de las astronautas? ¿qué se los habían dejado en un planeta por el camino? claro en Marte los dejaron en un satélite jugando todo esto era para darnos cuenta del poder del lenguaje de que el lenguaje pues eso expresa opiniones o cosas que tenemos en la cabeza prejuicios que al fin y al cabo y que en ocasiones no nos damos cuenta entonces por eso es tan importante revisarnos constantemente ya sabéis que aquí es un mantra todos estamos aprendiendo lo haremos mejor o peor pero cada vez lo intentamos hacer mejor y esto solo son pues toques de atención para que nos demos cuenta de que dos mujeres no van solas una está acompañando a la otra es eso y eso es y entonces ahora ya sí que sí vamos a ir cerrando porque creo que llevamos como una hora y media grabando Dios mío se nos va de las manos nos gustaría leer un par de comentarios pero voy a leer uno solo para para no para no alargarme ¿vale? explica por qué quieres leer comentarios quiero leer comentarios porque estamos muy agradecidas de que recibimos muchos comentarios en iVox por las redes sociales por supuesto en el canal de telegram que tenemos que estamos organizando partidas plat partidas también que quien quiera entrar ya sabe que nos lo puede decir y le damos acceso y luego eso que estamos muy contentas de recibir comentarios de hombres y de mujeres que ya sabéis que nos gusta mucho que las mujeres también comenten que no comentaban y ahora ya comentan un poco más era eso ¿no? lo que querías que dijera sí, sí, claro porque digo es como vamos a leer comentarios y nunca los hemos leído digo explica un poco contextualice usted por favor no los leemos porque es que si no tú imagínate o sea nos dan las uvas pero de año nuevo o sea que no que no nos da pero si queremos destacar uno mira ha tenido la suerte tendero friki ahora es tener suerte igual a veces nos deberíamos revisar ha tenido la suerte de ser el escogido bueno que gracias por vuestros comentarios y que sigáis comentándonos y sobre todo recomendando cosas todos estos temas que hemos hablado hoy de juegos y viajes que nos recomendéis por los comentarios para que otra gente pueda ir leyendo y ampliando lo que hemos dicho aquí y voy a leer el comentario de tendero friki que dice me encanta vuestro programa pero por primera vez no puedo estar de acuerdo con vosotras lo cual nos gusta también que no estéis de acuerdo con nosotras porque aquí el debate siempre es bienvenido estuvimos hablando de rol y de que a nosotras nos daba mucho respeto dirigir rol y entonces nos dijo con gente jugando con ganas a rol no se puede dirigir muy mal no hay que enfocar las expectativas del rol a la veteranía y experiencia del máster o la máster porque entonces nadie dirigiría nunca y ya está bueno habla que es mucho más difícil dirigir a peques que a adultos y cuando hagamos Ana nos contaba que ella se había atrevido a dirigir a pequeños detectives de monstruos al principio del confinamiento porque tuvo que hacerse que ayudar a unos vecinos y se quedaba con los peques y entonces ella hizo un comentario pues le dije pero diriges mi hijo uy que va que va le he interactuado con los peques no le intentaría con adultos como diciendo que era algo muy difícil y como decía solo lo hago este solo de desmerecerse no de no acompañada con peques y por eso el comentario iba en ese sentido y hay una opinión respecto a que no y aquí la que si alguien ha dirigido el rol de las tres que yo sepa es Jules que además nos ha dirigido a las dos que además nos ha dirigido a las dos es verdad nos ha dirigido a las dos ¿qué opinas tú de esto? de la dificultad de dirigir rol niños adultos pues es diría es que claro depende mucho de cómo te lo tomes y de qué vas a dirigir no me parece más fácil ni más difícil dirigir a niños que dirigir a personas adultas cuando yo he dirigido a personas adultas ha sido fluido en el sentido de que yo tenía cuatro ideas de lo que podía pasar y las personas que han jugado me han aportado las ideas que han hecho la historia con lo cual diría que gracias a las personas que jugasteis que habéis jugado la historia fluyó y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Tendero Friki en el caso de de niños hablo en masculino porque lo último que tengo más reciente son mis hijos mis niños en concreto que los he estado dirigiendo últimamente y es un caos pero es un caos muy divertido y no es más difícil yo creo que simplemente tienes que cambiar el chip y adaptarte mucho más y ser mucho más flexible a las ideas que tienen porque para ellos tienen todo el sentido del mundo y hay que pues aceptarlas y incorporarlas a la historia y hacer que la historia sea mucho más divertida mucho más loca seguramente pero al final es ese el rol al final es meterte en un personaje y que eso fluya también y hay que dejarse fluir lo que pasa es que hay que bailar a lo mejor un poco más claro es que el rol tiene esa gracia que te adaptas a lo que te dan las personas que están jugando yo cuando dije que no me veo dirigiendo rol a día de hoy que no en el futuro quizás sí es porque necesitas una capacidad eso de improvisación de flexibilidad que yo no digo la humanidad digo yo me cuesta me cuesta pero bueno que es todo entrenable y y nos gusta eso que Tendero Flicky tenga su opinión que seguro que es la de mucha gente también yo creo que también al final es adaptarse al 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 juego en sí hay sistemas que yo nunca dirigiría yo he jugado he jugado muchísimo muchísimo a Dungeons & Dragons he jugado durante ya puedo decir décadas y eso dura un poco sí en plural pero pero nunca lo dirigiría y sin embargo cuando a personas adultas a lo mejor a niños no lo sé igual Magisa quizás que es un poco más parecido pero pero en el caso de personas adultas cuando Pepe me dirigió la partida de New Life yo pensé esto sí puedo dirigirlo y efectivamente y es otro tipo de sistema con el que yo me siento más cómoda dirigiendo sobre todo con la guía y la ayuda de Pepe un poco diciendo cómo se puede dirigir que también recomiendo es uno de los cursos que hice con él de dirigir y crear historias y narrativas y juegos de rol y demás que al final dan un montón de ideas y recursos de cómo sacar esa creatividad esa improvisación y demás pero sí sí es muy bonito dirigir yo os recomiendo la experiencia si en algún momento os apetece pues yo para un comentario que has dicho que ibas a leer solo uno y a mí me gusta mucho un comentario anónimo ¿ya estáis contradiciendo? no es que si no sería esto solo la primera frase que dice chicas gracias por meteros en jardines entonces bueno pues es que este es un podcast pero nos metemos en jardines porque bueno pues porque esto va de hablar de las cosas que nos gustan sintiéndonos absolutamente libres y libremente nuestra vida nos metemos en aquellos jardines que consideramos pues en muchos que son ideológicos es decir que creemos que vale la pena luchar y en otros que son mucho más sencillos pero sí este es un podcast de jardines con lo cual pues aquí estamos ¿no? haciendo jardinería y os lo agradecemos mucho de verdad yo aprendo mucho con vosotras aprendo mucho escuchando y me ha ayudado mucho incluso a aportar cosas al mundo de los juegos creo gracias a a vosotras y a las cosas que decís o sea que gracias de verdad pues nada nosotros agradecemos a todas las personas que venís no que nosotros agradecemos primero a todas las personas que escuchan porque si no esto no se grabaría o sea estaríamos Noe y yo hablando pero sin grabar y después gracias a las personas que venís y que hacéis que esto suba de nivel que esto tenga más contenido aún con las cosas que nos explicáis y compartís y ahora sí vamos a ir cerrando los domingos os esperamos hasta que esto aguante hasta que nuestra cordura aguante o no los domingos a las 12 en youtube tenemos los vermouth directos os esperamos allí a todas a todos y ya está vamos a ir cerrando no sé Jules ¿quieres aportar alguna otra cosa más antes de cerrar? Nada más que muchísimas gracias por haberme invitado de verdad que para mí es un honor estoy súper contenta de estar aquí y que hay que jugar viajar y viajar a través de los juegos también pues lo dicho yo en confinamiento se los digo que juguéis mucho porque jugar nos mantendrá cuerdas un beso Música They just wanna 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 Have fun They just wanna Have fun ¿Ya? Sí No Primero no tocas el micro Y luego hablas Ay mi vida Que hablas muy alto Que hablas muy flojo Que tienes ruido Tú no sabes la tortura Que tiene Noe conmigo Hombre Te digo una cosa Si no se lo decías tú Se lo decía yo O sea De verdad Por favor La profesionalidad Cuando quieras Lo que no sé Si se ha ido infinito De tiempo ¿Puede ser? Hombre Más de una hora y media Sí O sea Yo llevo grabando audio Una hora cuarenta y cinco Con lo cual Casi una cuarenta Así Quítale El trozo de mi audio De si 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 no De inicio de no Pues eso No pasa nada ¿Se recorta? No, no Aquí no se recorta nada Casi una cuarenta y cinco